dale papi cero titubeo brother si estás en esto es para romper mi hermano esto no es un juego si quieres entrar en la escena tienes que entrar con ganas demuéstrale a todo puto mundo que tú puedes hacer esto y que vas a representar todo lo que está rapeando ok dale brother rompelo con cabrón nunca nos van a ganar consígase en un coach y pónganse a entrenar yo don anderson de shit man los mismos que están levantando el género lo mismo que me la dan cabrón nunca nos van a ganar consígase en un coach y pónganse en entrenar yo don anderson de shit man los mismos que están levantando el género lo mismo que me la dan como palos de azúcar están chupando esta caña cuando me voy por un rato hasta me extrañan ando a volar y la mente se me empaña volando bajito a londres colombia españa estoy llevado de la sustancia que te hace pensar si es larga o es corta la estancia a veces te cambia hasta la voz y el buble que no estamos en francia cough cough suelta la tos así me la vivo yo me la paso gastando en ropa nuevos piquetes nuevos flows y me cambio hasta la voz desde que nací me considerado un semi dios si muchos improvisan muchos writing pero ninguno a los milo existen muchos payasos y ninguno como vos milo en el mic en el record white walls cabrón nunca nos van a ganar consígase en un coach y pónganse a entrenar yo don anderson de shit man los mismos que están levantando el género lo mismo que me la dan cabrón nunca nos van a ganar consígase en un coach y pónganse a entrenar you don't understand this shit man lo mismo que están levantando el género lo mismo que me la dan este circulo nunca se va a cerrar soy adicto al negocio y a contratos firmar no se van a publicar el jefe de la empresa y con tan solo 20 brah entiendan ya que no voy a parar llegué hace tan solo dos años vine pisando fuerte y me voy a quedar la presión ya va a entrar el king de la selva es milo de big man vi mi tercer ojo y voy aprovechando que cuando pienso en barra es que me están hablando mis ancestros que se están comunicando tengo la piel seca y el sol me está quemando cogiendo de rata a todos estos humanos nuevas enfermedades con ello experimentamos cabrón no te has dado cuenta ya llegamos abre los ojos manitos somos los reptilianos así es que nos armamos escribimos barras que nunca antes contamos somos reales y no nos apresuramos la meta está muy cerca y si nos juntamos más rápido alcanzamos así es que nos la damos la victoria cada uno hermano que no la llevamos colombia mi país llevo el tricolor en alto y en otro planeta ya está nuestra raíz cabrón nunca nos van a ganar consígase en un coach y pónganse a entrenar yo no understand this shit man lo mismo que están levantando el género lo mismo que me la dan cabrón nunca nos van a ganar consígase en un coach y pónganse en entrenar yo no understand this shit man lo mismo que están levantando el género lo mismo que me la dan cabrón nunca nos van a ganar consígase en un coach y pónganse en entrenar yo no understand this shit man lo mismo que están levantando el género lo mismo que me la dan cabrón nunca nos van a ganar consígase en un coach y pónganse en entrenar yo no understand this shit man lo mismo que están levantando el género lo mismo que me la dan este sí